Dormirse en la cama, darse prisa en tu alma, ratoncito en el club, no en oica, blu 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 Con pao o mele, ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela, ahorita se cuide botín cuando visita su abuela ¡Suscríbete al canal! Una amiga, debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, peces, miércoles jueves, todos, todos Lunes, martes, ratones, peces, pices, miércoles jueves, ratones ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa es que es muy importante de mí. El saludo de la tienda en la tienda. Lo que pasa es que es muy importante. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Esa es una cosa pequeña. Lo siento. Lo siento. Lo siento, te veo en los zapatos. Lo siento, es como lo siento. Lo siento. ¿Por qué no 100%? Yo no quiero. A ti, mira, con los vecinos también. 30%. ¡Haja! 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 1 ¡Haja! 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mustos! ¿Balsó? ¿Ves algo? ¿No? ¿Puedo hacer algo. ¿Puedo hacer algo. ¿Puedo hacer algo. ¿Puedo hacer algo, debido a mi casa. ¿Pero porque quiero comer? ¡No! ¿No realmente lo he hecho? ¡Suscríbete al canal! Sí, me gusta mucho, me gusta, me gusta. El escenario de la serie Olyga, ¿te no fue a ir? Pero yo, y me quedó y vamos a ver. Y ya hasta que la serie se va a ver, me gusta. Como la serie se va a ver, yo voy a ver. Así que también y adaptación. Así que también y adaptación. Vamos a ir a la serie y vamos a ver. Gracias.